Para los lanzaroteños creo que vuelvo a explicar qué ha significado, qué significa el Iron Man y para nosotros que una gallega fincada en Madrid, como me acaba de contar Silvia, se haya enamorado de alguna forma de esta prueba y de esta isla para contarnos historias del Iron Man de lanzarote durante las últimas cinco ediciones, salvo una que me contaba, se saltó con muchos personajes antes, durante y después de la prueba y lo que supone de superación. Todos aquellos que hacen el Iron Man, la verdad es que para mí tienen su merecido reconocimiento públicamente porque es retos personales y cada uno tiene sus historias detrás para hacer este reto. La verdad es que Silvia lo haya llevado a este libro, la verdad es que es de elogiar. Muchísimas gracias a ella y a todos los que han hecho posible que este libro sea una realidad. Buscaba historias, me dijo busco historias, ¿me puedes ayudar a conseguir historias? Y entonces pues me pareció genial y le ayudé a encontrar historias, le mandé una lista de todos los comentarios que nos mandan los atletas cuando se inscriben sin darle ningún dato de los atletas, sin decirle ni siquiera la nacionalidad ni nada por el estilo, solamente los comentarios que mandaban. Y pues ella me comentó, eligió las historias que le parecían interesantes, contactamos con los atletas que aprobaron que le diéramos los datos de contacto y así pues Silvia pudo empezar su historia, su gran recorrido, su propio Iron Man. Finicers en realidad es un proyecto muy grande, es un proyecto global. Son historias del Iron Man en Lanzarote. Cuando yo llego a esta isla es porque vengo a acompañar a mi marido que estaba participando, iba a participar en esa prueba y yo ni siquiera sabía lo que era un Iron Man. También es de reseñar que en el año 2010, cuando yo aterrizo aquí, había que explicar que era un Iron Man. Y a día de hoy, en 2015, ya no hace falta explicarlo, la gente sabe lo que es. Y lo que más me llamó la atención fue precisamente el ver a tantísima gente en la línea de salida, en el agua, con sus propias historias detrás.